La dinámica de colecta, como ustedes saben, a partir de la pandemia dejó de ser este boteo, este persona por persona, estas colectas de los años anteriores. Hoy buscamos generar unidades productivas, como las que hemos ido incubando en la curroja y alianzas generadoras de recursos. Nosotros les llamamos socios benefactores.